Lo que se va a realizar es el tratamiento de agua cruda que se... o sea, las diferentes etapas de tratamiento se hace por medio de floculación, coagulación y se pasa a los segmentadores y desde allí ya los filtros. A partir de allí ya sale el agua filtrada, como se llama, y se la clora para poder realizar la distribución. En esta primera etapa lo que se va a abastecer es los barrios 4.000 Viviendas y Cerros de la Cruz que hoy en día están abastecidos por un sistema hidroneumático, es decir que por un bombeo el agua llega hasta una cámara y desde allí se bombea para darle presión a la red para que pueda llegar a los puntos más altos y de allí abastecer a los habitantes. Aproximadamente entre 30 y 45 días tarda la puesta en funcionamiento de la planta, que allí ya va a estar en funcionamiento, se va a eliminar ese sistema y por ende van a dejar de estar abastecidos con un sistema por bombeo, por energía eléctrica, es decir que cuando haya cortes eléctricos no van a tener el drama de que se queden sin el recurso. Además de esto, obviamente, las plantas potabilizadoras, tanto de la Guada 1 como de la Guada 2, se van a ver como más, ¿cómo decirlo?, van a tener que trabajar menos, digamos, van a tener que tratar menos agua debido a que ya va a existir esta planta que va a abastecer gran parte de la zona norte de la localidad de San Luis. El agua cruda proviene tanto del dique Esteban Agüero como el de la Florida. Una de las particularidades de la planta potabilizadora es los gran reservorios que se hicieron, es decir que en cualquier caso de mantenimiento y operación, o bueno, como decía, por ahí algún corte o lo que pueda llegar a pasar, se cuenta con un reservorio de 5 millones de litros para poder abastecer, seguir abasteciendo en esta primera etapa, como dije, estos barrios, pero va a seguir abasteciendo a toda la zona norte de la ciudad. Y además también se cuenta con otro reservorio de un millón y medio de litros que va a servir tanto para hacer la limpieza de la planta como también para poder abastecer distintos puntos de la localidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!